Sombor y Cuae es el fútbol Si a ti te gusta la ruta y te gusta la taqueta Aquí yo hoy te tengo piso y aquí soy Lucila ¡Ay, qué rico! ¡Van aquí! ¡Van aquí! ¡Van! Sombor y Cuae es el fútbol Sombor y Cuae es el fútbol Y te quiero que quédese Es el fútbol Somboros, Somboros, Somboros Que son do niches Es el fútbol Los salvajes del Puganú Es el fútbol Hay mucha gente buena que es Juan Corae es el fútbol Es el fútbol Es el fútbol ¡Van aquí! ¡Van! ¡Van aquí! ¡Van aquí! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!